bueno acá estamos estamos bien qué lindo me gusta esa escenografía sebastián me gusta muy bien muy bien muy bien aquí este vamos a matar en el noveno piso de un edificio y vamos a necesitar la pantalla de pantalla bueno estamos acá con eduardo este váquer este que nos vamos a hablar un poquito de del hockey como como sé que están haciendo otras actividades ahora este la asociación está se está diversificando está apoyando otros otras actividades hola buen día sí pero es así estamos haciendo apoyando otras actividades relacionadas al hockey también pero estamos apoyando otras actividades de gente que se comprometía con el deporte e intenta por su lado con ayuda de ciertas instituciones y municipalidad bueno la parte política también de generar algo con el deporte perfecto estuvieron este fin de semana este fin de semana el domingo ayer el domingo se hizo un torneo de beach hockey beach hockey que sería hockey en la playa exactamente el hockey en la playa estoy aprendiendo sebastián usted sabía que era el beach hockey o no usted que usted es periodista deportivo claro que se va este beach hockey te tenemos que ver jugando el próximo año hacemos de varones y te llevamos se va bueno la verdad muy interesante la verdad fue una experiencia muy linda nosotros estuvimos apoyando a a georgina que la que fue que tuvo la idea loca esta que arrancó el año pasado y bueno y este año bueno junto con la municipalidad bueno pedimos una mano para que pueda organizarse bien y llevarlo a cabo lindo lindo el domingo un domingo hermoso bastante caluroso pero bueno lindo 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 para 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 estar al aire libre exactamente muy lindo bueno hablemos de del del de lo nuestro del del hablemos de lo que se viene de lo que se viene se viene un 2020 con mucho más muchos cambios muchos cambios la idea nuestra es teóricamente arrancar nuestro torneo si todo marcha bien el 15 de marzo 15 de marzo la idea ya estamos hablando con todo el equipo es más este miércoles tenemos la reunión con los equipos para ir definiendo todo para armar el fixture como corresponde y bueno estamos encaminados han hemos tenido varios equipos nuevos varias instituciones nuevas que se nos están llamando para sumarse así que bueno estamos muy bien estamos hablando de una cantidad de equipo bastante bastante considerable si estamos hablando y qué categorías eduardo se va se va y seguimos como siempre primera 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 16 sub 14 y este año empezamos el año pasado lo empezó realmente lo empezamos el año pasado pero este año lo vamos a hacer con el torneo largo es sub 12 competidos los vimos que hay mucha mucho interés hay muchas chicas de esa edad que están interesadas por hacer un deporte y bueno con el hockey va bien seguimos con el nuevo problemita de la de la cancha estamos y tenemos mucha por lo menos a ver este banco sigue estando banco sigue estando pero no nos podemos expandir mucho en la cantidad de instituciones y jugadores porque no tenemos espacio tenemos un día estamos con ese problema esperemos que este año a ver este entre gobierno provincial y si esperemos que alguien no nos dé una mano consejo municipal intendente no hay algo milio este que ha colaborado también este muchas veces muchas cosas este bueno este vean la posibilidad ya de empezar a si tenemos que encontrar nuestro espacio porque está nos está quedando chico una sola cancha del día encima para como todas las no sé si gano el instituto tiene dos dos canchitas más o menos una buena buena y la otra media prolija ah sí sí la otra no porque a ver yo creo que el el problema en sí no es cierto es este tener dos canchas para para poder claro para poder ir desarrollar el torneo exactamente como es un solo día a la semana exactamente como es un solo día a la semana necesitaríamos dos canchas para tener a llegar a más gente que nos están pidiendo para poder jugar y lamentablemente le tengo que decir bueno esperá porque tenemos que ver alguna información que tengo yo parece que alguna gente de la costa también este empieza sí sí estaban en otro torneo en otro torneo exactamente y bueno tuvimos una reunión y bueno se parece que se quieren sumar están muy interesados fuimos con hugo hablamos con ellos le explicamos todo el cómo es nuestro torneo y bueno se van a estar interesados y quieren sumarse con todas las categorías que tienen es con todas las con todas las categorías primera sub 14 sub 12 y hay que hay que reconocer a ver este este Eduardo en el sentido de que yo no sé lo que va a pasar de acá en más pero han crecido en estos dos años sí hemos hemos tenido un crecimiento muy grande hasta se está hablando este por lo que yo hablé con con ustedes el otro día este un poco de de la federación un poco de sí sí de los contactos con otras provincias un hockey social que me parece que está como incorporándose este con mayor amplitud exactamente se está incorporando con mayor amplitud estamos en contacto con otras provincias con el tema de la federación chaco santiago lestero tucumán san luis bueno un montón de provincia y estamos en el camino de tratar de hacer los papeles como corresponde tener todo para hacer una federación bueno yo creo que ahí esté en este sentido me parece que tanto la secretaria de deportes de claudia yacones como el gobierno provincial este no tiene que quedar afuera de algo que ya este deja de ser provincial para ser este interprovincial es decir para eso este bueno en ese contacto entre distintas este este provincia me parece que ya el gobierno tanto el gobierno como la la secretaría de secretaria de deporte que es este este bueno claudia yacones este también estén sí sí esperemos que estén involucrados ese me parece que ya es este sería importante pero bueno alguna cosa que que no haya faltado del 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 tema de de como al quince teóricamente teóricamente el quince de marzo empezamos empezamos la fecha que no tienen la reunión el miércoles el miércoles tenemos el lunes que viene cuando vengamos a hacer el micro vamos a saber ya va va exactamente fecha exacta y todo van a seguir siendo los domingos a la mañana siempre los domingos a la mañana los domingos a la mañana porque los sábados lo ocupan la cancha con los partidos los partidos de la de la liga bueno te agradezco mucho eduardo y espero contarlos a todos con todos los lunes a todos acá sí esperemos a ver el arreglo era que venían si en el micro es verdad yo no estaba no estaba pero hoy quede solo y una deserción total no hay que tomar esto se batean es problema es que vamos a tener que tomar por suerte están con trabajo pero bueno con trabajo sí por lo menos tienen trabajo claro entonces se complica el horario bueno vamos a ver si el lunes que viene podemos traer alguna de las chicas de de las cuervas las que ganaron el año pasado participaron en un torneo al principio bueno ahora en en carnaval en corrientes en corrientes tuvieron un viaje participaron y bueno le fue muy bien bueno ahí están las chicas estamos viendo en pantalla exactamente cuando estrenaron las nuevas las cuervas y de remeras si la verdad muy linda muy linda bueno y bueno fue una experiencia nueva para ella en corrientes se encontraron con equipo de mucha categoría es muy buen nivel y bueno ha hecho un papel muy bastante de coro muy bien sí no no muy bien realmente muy bien bueno felicitamos a las chicas que están este creciendo nos volvemos a encontrar el lunes nos volvemos al lunes gracias dale hacemos una